Hola a todos, yo soy Leonardo y en la clase de hoy vamos a observar los filtros en la placa base. Aquí tenemos una placa base de iPhone, vamos a retirar la resina a 160 grados celsius y 50% de aire. Para retirar el filtro utilizamos 380 grados celsius y 50% de aire. Un buen flux nos va a ayudar a retirar el componente con facilidad. Como le decía en la clase de ayer, un filtro tiene que tener continuidad de lado a lado, pero esto no significa que funciona a 100%. En otra clase vamos a medir unos cuantos filtros con la ayuda de un osciloscopio. También le podemos medir la resistencia. Podemos observar que tiene una resistencia de 0.30-0.32 ohmios. Aquí tenemos otros dos filtros, uno de un tamaño más grande y otro de un tamaño más pequeño. En esta imagen podemos ver otras características de los filtros, la resistencia y el amperaje. El filtro SOH son filtros de onda superficial. Son dispositivos electromecánicos usados frecuentemente en aplicaciones de radiofrecuencia. Su principal aplicación tiene lugar en diversos sistemas de telecomunicaciones y especialmente en las comunicaciones móviles. Es un filtro con una señal de entrada eléctrica que se convierte en una onda acústica mediante un transductor. Podemos ver en el manual de servicio que el filtro grande tiene un valor de 1500 miliamperios y el filtro pequeño de solo 200. En cambio, la resistencia del filtro grande es muy baja, solo 33 ohmios. Hay que tener mucho cuidado a la hora de buscar algún cortocircuito. En la mayoría de los casos, los condensadores son los culpables. Este es el manual de servicio de un Samsung S9. Podemos ver alrededor de 25 filtros. Para buscar el valor de un filtro en concreto, copiamos la referencia de la parte izquierda y la buscamos en Google. Aquí podemos observar tres tipos de filtros. Filtros normales, filtros semi y filtros so. Una vez identificado el filtro, lo podemos comprar o lo podemos buscar en alguna placa base nuestra. En los manuales de Samsung, podemos identificar el filtro con la letra F. En cambio, en los manuales de iPhone, lo podemos encontrar con las letras F, L. Aquí tenemos los tres filtros grandes y uno más pequeño. Son filtros construidos con muchísimos componentes, como lo hemos visto en la clase anterior. Para retirar estos filtros grandes, utilizamos el mismo método. Calentamos un poco la zona, aplicamos un poco de flux, mucha calor por muy poco tiempo. De esta forma, no se va a mover ningún componente de alrededor. Aquí tenemos un filtro EMI. Un filtro EMI está compuesto de un inductor pasivo, un resistor y varios condensadores que crean un tipo de filtro que puede suprimir una banda de frecuencias. Los filtros EMI se utilizan en aplicaciones de filtrado para quitar el ruido en los circuitos de audio. También se pueden utilizar como sensor. Estos filtros están diseñados para tener una impedancia que coincida con la impedancia del circuito. En esta placa de Samsung, tenemos muchos modelos de filtros. Recapitulamos. Un filtro electrónico es un sistema que tiene como función modificar una frecuencia de la señal de entrada para obtener en la salida la función que se quiera aplicar. Estos filtros se pueden utilizar para demodular señales, obtener una calidad de audio con mejor fidelidad, eliminar los ruidos en los diferentes sistemas de comunicación, o detectar señales como la de televisión o la radio. En resumen, los filtros son sistemas de dos puertos, uno de entrada y otro de salida, que funcionan en el dominio de la frecuencia. La señal de entrada tiene relación directa con la señal de salida. Aquí podemos observar esta serie de cinco filtros. Podemos apreciar que el color de los filtros es un poco más oscuro que el color de los condensadores. Una placa de iPhone tiene un montón de filtros. Si colocamos en el buscador las letras F y L, podemos identificar todos los filtros de la placa base de un iPhone. ¡Suscríbete al canal! Gracias.